¿Qué es lo que hace un misionero? ¿Cómo vive un misionero en la misión? ¿Cuáles son los diferentes tipos de actividades que un misionero tiene que realizar dentro de su capilla o dentro de esa parroquia donde él se encuentra? Una de las principales actividades del misionero es caminar o andar sobre el camino para encontrar gente, ser amigos, caminar con ellos, sobre todo si se trata de formar nuevas comunidades cristianas en lugares nuevos. Es nuestra práctica que cuando el misionero sale a visitar una familia o una comunidad, siempre se hace acompañar de un catequista, un líder de la comunidad o un amigo. Es muy común verlo caminar con dos o más personas a su destino. Los sacramentos son la fuente de la vida espiritual y religiosa de cada persona y de la comunidad cristiana en general. Para los primeros grupos de catecúmenos son también el objetivo a alcanzar con gran ilusión, sobre todo si se trata de jóvenes y adultos que son bautizados. Siendo una iglesia relativamente joven, la misión de Quilenzo Adola lleva a cabo estos sacramentos en capillas bien hechas, de adobe o chozas recién construidas que forman su capilla. La formación de nuevos catequistas requiere de reuniones mensuales de tres días cada una durante dos años, además de cursos especiales anuales para su mayor capacitación. Existe una selección de candidatos y una más para su asignación a alguna capilla de la misión. Gran parte de nuestro tiempo, energía y medios han sido enfocados a esta actividad, debido a que era una prioridad por la situación en que la misión recomenzó. Cada capilla cuenta con seis líderes locales, quienes motivan, hacen acuerdos y dirigen la comunidad en las diferentes tareas que tienen a nivel espiritual religioso y a nivel de desarrollo humano. La misión de Quilenzo Adola cuenta también con dos clínicas y una casa de asistencia a enfermos atendidas por las diferentes religiosas. Su labor es incansable, admirable y lleno de constante dedicación, nacido del amor que tienen a Dios a través del enfermo. Algunos voluntarios europeos también ofrecen su servicio temporal durante el verano. De la misma manera, la misión de Quilenzo Adola cuenta con una escuela primaria y secundaria, del primero al octavo año, y un kinder, atendido por las hermanas de Goza. Una secundaria del quinto al octavo grado, atendida por las misioneras en Quilenzo. Y una preprimaria, atendida por las hermanas en Adola. Otra de las actividades normales o importantes del misionero, a pesar de que puede sonar extraño, es saber perder el tiempo. Como decía nuestro maestro de novicios, pues es en esa actividad en la que se puede hacer nuevos amigos en el camino, cuando uno se detiene a saludar a alguien, llegar a conocer mejor a la gente que ya hemos encontrado, cuando nos sentamos juntos y podemos compartir nuestra fe en momentos de vida cotidiana. La bendición de parte de los ancianos y de misioneros o sacerdotes es un elemento religioso de suma importancia en la vida de la gente guji, así como en muchas otras partes del mundo. Una vez que un grupo de catecumenos es bautizado y se comienza a celebrar la misa regularmente en los pueblos o aldeas, elegimos a un grupo de niños o niñas, entre ellos para que ayuden como acólitos o monaguillos en las diferentes actividades litúrgicas. En las dos capillas centrales se lleva a cabo semanalmente un programa dirigido por uno de ellos o un misionero, y un par de veces al año por los demás. Visitar familias en la vida cotidiana del misionero surge de dos maneras, como parte del programa pastoral para conocer, animar, fortalecer, orar o dar una respuesta a inquietudes que familias puedan tener. En Adola, por ejemplo, se llevan semanalmente una reunión de cinco a ocho familias para el Rosario, compartimos con ellos el Evangelio del Día y también los motivamos en su identidad católica. Y la otra es como respuesta a la invitación que ellos nos hacen para poder convivir juntos un momento agradable o de relajación, o también para hacer preguntas a nivel pastoral. Así como en cualquier otra parte del mundo, el comer juntos es un signo de unidad y de mutua comunión entre los participantes. En Etiopía, además de esa práctica, el comer del mismo plato y muchas veces también del mismo vaso, en momentos especiales o festivos, enfatiza la profundidad de esa unidad. El misionero crea comunión y se hace uno con ellos al participar de sus alimentos. Los niños y niñas son la chispa que dan más vida a la vida misionera. Son ellos los que con sus sonrisas, creatividad y sencillez, nos invitan a que estemos más cercanos a ellos para que nos enseñen el camino que lleva al cielo. Los jóvenes en la misión, por otra parte, son la bujía del motor que nos mueve. Ellos son la esperanza del fortalecimiento y crecimiento de una misión. Cada sábado ellos se reúnen para orar, ensayar cantos, para compartir el Evangelio y hacer otros trabajos. Cada cuatrimestre, los líderes de cada capilla se reúnen para recibir temas de formación y compartir así programas que cada uno de ellos tienen. Una vez al año también, tienen un seminario de formación o de festividades. Una vez que obtenemos un terreno para la construcción de una capilla, llevamos adelante este programa de reforestación para colaborar en la ecología y sea a la vez un medio de entrada económica en el futuro para cada una de las capillas que deciden reforestar parte de su terreno. Otra de nuestras actividades en la misión es la promoción de nuestros cristianos en su desarrollo humano dentro de las posibilidades que tengamos. Entre ellos puedo mencionar el programa mensual de lectura y redacción para los catequistas, el programa de lectores para la misa dominical, cursos de computación para señoritas estudiantes. El curso se les paga afuera y practican en la misión. Eso es, entre otras que tenemos. En el año 2008, después de ver que las comunidades empezaban a florecer, de que más cristianos llegaban a nuestras comunidades, que había más gente solicitando que fuéramos a sus aldeas para empezar comunidades nuevas de catecúmenos, nos vino la idea de empezar a darle un sentido mucho más fuerte y una presencia más grande en el pueblo de Adola. La mayoría de los estudiantes que provienen de las aldeas rentan cuartos de 4 metros por 3 o incluso más pequeños para vivir durante el año escolar y atender la escuela. Esos pequeños cuartos se convierten en una casa completa, tienen ahí la sala, la cocina, el comedor, el dormitorio, cuartos de estudio y lo único que falta es el baño. Pero es una casa en sí. Y nosotros hemos visto que no se tienen las condiciones indicadas para realizar estudios profundos en las escuelas donde ellos participan. Por eso decidimos crear y construir una biblioteca para 120 estudiantes. Esta Biblioteca Católica tiene el objetivo de facilitar a todos estos estudiantes el lugar, la atmósfera y el espacio apropiados para concentrarse con mayor facilidad, además de contar con luz eléctrica, todo tipo de libro posible para sus estudios y un salón de multimedia para investigaciones. Ya no era nada más visitar a los estudiantes y dar la misa a las hermanas, sino que también hicimos la propuesta de empezar a crear una comunidad cristiana local en Adola. Y entonces teniendo la comunidad local de Adola y también teniendo las comunidades alrededor, dos, tres familias, en dos, tres lugares, empezamos a pensar que era mejor tener ya como centro ese lugar que ahora tenemos como San Daniel Comboni. La respuesta es la respuesta que hemos dado a la pregunta de Adola y el espacio apropiados. ¿Qué es lo que hace un misionero en misión? Y ya vimos diferentes aspectos de él o de él, Dios. Y como pudimos darnos cuenta, pues la misión es muy grande y con eso, con todo lo que realizamos, pues lo he dicho de diferentes maneras, no estamos solos nosotros, nosotros no somos los misioneros que estamos allá de manera independiente. Somos misioneros porque somos enviados por esta comunidad religiosa, por esta iglesia local, la Iglesia de León. Yo pertenezco a la Iglesia de León, que me ha enviado a misionar. Y por eso, a través de este video, quiero tomar la oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que nos están apoyando. No solamente con oraciones, sino también apoyándonos moralmente, aventándonos porras, diciendo, ánimo Padre, estoy pensando en usted, siempre rezamos por usted, como sucede en muchas de las capillas o las gentes que encuentro. Está en mis oraciones, Padre Pedro Pablo. Así que yo agradezco a cada uno de ustedes. Y también a aquellas personas que colaboran con su colaboración económica, que nos hace mucha, mucha falta. Entre más recursos económicos, también podemos desarrollarnos más. Entre más nos tengamos, también tenemos muchas limitaciones. No solamente para construcción de proyectos, que esas son las cosas grandes, que también recibimos mucha ayuda, sino para la vida cotidiana normal. Uno de los lugares donde más gastamos dinero es la gasolina, para ir de un lugar a otro, de una capilla a otro. Todos los días salimos, todos los días nos movemos. Desde la primera capilla, no todos los días, pero vamos. La distancia entre la primera y la última capilla son 145 kilómetros. Sería como más lejos, tal vez, de aquí de León a Celaya. Entonces tenemos muchas necesidades y yo, a través de este video, quiero agradecer a todas esas personas que nos han ayudado. Gracias a ustedes. Somos misioneros juntamente con ustedes. Y agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de poder compartir este video con ustedes. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.